Gracias. No, me voy a extener ante esta moción, pero quería señalar la curiosa definición que hace de familia y por qué se extiende en esta definición. Cuando una familia es su grupo de personas emparentadas entre sí que conviven juntas. Pero ha querido hacer aquí una definición muy extensa para luego decir, bueno, yendo al núcleo de la moción y de la enmienda que se presenta, creo que las pequeñas y medianas empresas lo último que necesitan es obligaciones impuestas que las limiten cada vez más en su desarrollo económico. Creo que sí, que hay que favorecer la corresponsabilidad familiar y la conciliación laboral, que son conceptos totalmente diferentes y hay que favorecerlo, pero creo que no debe ser a través de imposiciones. Muchas gracias. Y menos las pequeñas y medianas empresas.